Normalmente cuando me donan portátiles espero algo parecido a esto 14 pulgadas y media, 15,6 como mucho o algo así Pero esta vez me han donado una cosa muy tocha Lo habitual es que me donen ordenadorcillos como este Pero el otro día me llamó un amigo y me dijo Tengo un portátil viejo y que si lo quieres Y por supuesto, funcione o no funcione, no puedo decir nunca que no Ante un ordenador portátil Así que quedamos y me dio este pedazo de tocho Que comparativamente hablando con este ThinkPad Podéis ver que tiene prácticamente 4 dedos más Por lo que he visto es un 17 pulgadas Este es un 14,5, 14,7 más o menos Pero es un Dell de 17 pulgadas y es enorme Además pesa una absoluta barbaridad La verdad es que me encanta Y vamos a ver un poco lo que tiene, lo que no tiene y lo que necesita Bien, el portátil es un Dell Inspiron y el modelo no lo tengo muy claro Porque las pegatinas están muy desgastadas y no se ve Creo que es un 17,50 o un 50, 52, 45 o algo así Pero bueno, básicamente es un Core i5 de tercera generación más o menos Por lo que he podido ver Y aparentemente funciona Hay cositas que hay que hacerle Por ejemplo, habría que limpiar un poco esto Retocar a lo mejor algún golpecillo que tenga Y sobre todo hay una cosa que me da mucho asco en estos equipos en general Que es esto, lo que aparece aquí en mis manos La especie de cosa de goma que cubría la pantalla Y que se desmorona Y no solo se desmorona, sino que si lo tocas está como podrido y pegajoso Da muchísimo asco De hecho, se podría pintar con esto O sea, tú esto lo pasas sobre un folio y lo manchas Y es una cosa que da bastante asco Y básicamente eso sería lo primero que habría que hacerle al portátil Bueno, vamos a abrir El portátil tiene algunas deficiencias Oye, quieras que no es una donación A caballo regalado no le mires el dentado Y lo que habría que hacerle es, por ejemplo, cambiar el teclado completo Que es muy fácil de cambiar Son dos pestañitas que quitan aquí y aquí Sale el teclado, quitas uno, pones otro y funcionando Por lo demás, parece sucio Pero realmente la suciedad es precisamente de lo que antes comentaba De la gomilla esta Que tiene aquí en los rebordes Que se va despegando sola Y que mancha todo Y la verdad es que eso sería lo primero que haría Quitar la goma esa asquerosa Que no entiendo por qué ponen esa goma Sí, a lo mejor en su momento quedaría muy bien Pero la verdad es que, como digo, esto se acaba pudriendo Y da una mala imagen y sobre todo que mancha Que tú esto donde pongas el portátil va dejando restillos Y además lo tocas y las manos se te quedan pegajosas Pero bueno, la verdad es que en general como donación me parece asombroso Porque creo que con unos pequeños retoques El ordenador se podría quedar relativamente funcional El primer retoque sería quitar la mierda esta de la gomilla de la pantalla Y limpiarlo bien porque por donde va cayendo la goma se va quedando pegajoso Y básicamente con alcohol dejarlo todo impoluto Otras cosas que he visto es que hay que cambiarle la batería de la BIOS Pero es normal, es un ordenador que a lo mejor ya tiene sus 10 años o así Pues es habitual que pase esto Y habría que ponerle un disco duro SSD Y en este caso, al ser un equipo grande de 17 pulgadas Tiene para dos discos duros O sea que dentro de lo que cabe, sin gastar mucho Puedes comprar un par de ellos O usar uno mecánico más un SSD para el sistema Luego por debajo Aquí tenemos esto Que la verdad es que está bastante bien Venía originariamente con Windows 8 De la primera versión Y no sé si la batería funciona o no Pero sinceramente eso ya me da un poco igual Y lo que sí que haría falta Pues eso, darle una buena limpieza Y ya que tiene años y que no se le ha hecho un mantenimiento Pues abrir esto, limpiar los ventiladores y demás Pero bueno, eso ya lo iremos haciendo con tiempo Por cierto, una cosa que me parece asombrosa es Que por ejemplo, estas gomas Después de estos 10 años están perfectas Y sin embargo, la goma de la pantalla está podrida Y con un aspecto de chocolate reseco Que da bastante asco De hecho, podéis mirar como en la mesa Van dejando como trocitos Y los trozos y los espachurras un poco Se van quedando en la mesa Y ya cuesta quitarlos O sea, sé que habrá que quitarlos con alcohol Pero bueno, supongo que a nadie se le ocurriría Que al poner una cosa de goma alrededor del portátil Unos años después se iba a pudrir Y iba a dejar esto con un aspecto lamentable Pues sí, eso deberían de haberlo tenido en cuenta Y haber puesto otro tipo de goma o algo así Básicamente lo que hay que hacer es eso Quitarlo y que deje de molestar Pero eso ya es cosa para otro vídeo Así que muchas gracias a mi amiguete Que me ha donado esto Un saludo y hasta otra Si te ha gustado este vídeo Puedes dar like y suscribirte Si no te ha gustado este vídeo Puedes dar like y suscribirte Y si quieres formar parte del proyecto Puedes colaborar con el botón unirme Que encontrarás tanto en la página principal del canal Como en los vídeos Un saludo ¡Gracias!